Traileres y leonanlisis de videojuegos mini podcast de videojuegos Traileres y leonanlisis de TV, DVD y Rage sesiones de sesiones de sesiones.com videojuegos, cine y música mexicana Los locos Rabbids nos invitan a participar en una cincuentena de minijuegos de variada índole en su nueva y más extravagante entrega. Rayman Reving Rabbids TV Powered. Persiguiendo de nuevo a Rayman, los Rabbids entran en la tele y se transforman en personajes de ella, tomando todos los canales y programas de todas las horas y días de la semana. Los Rabbids toman el control de toda la parrilla televisiva. Cada día se divide en varias franjas horarias y estas, a su vez, en distintos retos o minijuegos. En cada franja horaria encontraremos juegos de velocidad, baile, pericia, pruebas basadas en películas, etc. Aunque basadas en esta clasificación, casi todos los minijuegos son distintos y en algunos de ellos podremos usar el Wii Fit, aunque es opcional y no obligatorio. Descender en slalom, carreras de tractores, hacer poses de baile, disparar a dinosaurios y muchas más propuestas. Los mandos de Wii responden bien a los juegos, pero en algunos de ellos, donde debemos ser muy precisos en la ejecución, como por ejemplo con el juego que hace referencia al muro infernal, resulta demasiado complicado dibujar ciertas figuras para situarnos como el molde. Por suerte, esto pasa con muy pocos retos. En toda parrilla, la publicidad es esencial, vital para que los programas existan. Es posible que mientras participamos en algún minijuego, se nos ofrezca la posibilidad de participar en microjuegos de publicidad de productos. Todos ellos de muy fácil ejecución y aún más divertidos. Con todo, conseguiremos puntos y objetos. Es necesario conseguir cierta cantidad de puntos para desbloquear otra franja horaria y es indispensable completar todas las franjas de programación para pasar al día siguiente. En el modo multijugador, además de escoger el número de participantes, es posible hacerlo en el modo de puntuar, dando puntuación normal, el segundo pierde o dando puntos para todos. Durante estas partidas y al finalizar el minijuego, aparecerán retos que hacen referencia a programas de la televisión. Quien gane, escoge el siguiente minijuego. En algunas pruebas, solo podrá participar un jugador por turno, pero el resto puede sabotearle para que no consiga puntuación. Podemos retarnos online con el mundo en un juego llamado Conejos Tuneados, donde semanalmente ganará el Rabbid mejor tuneado de la semana, según el tema indicado. Genial, divertido, visualmente atractivo y muy social, Rayman Raving Rabbids TV Party es, seguramente, el más variado, divertido y completo de la serie. ¡Gracias! 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 Sensation y todos sus logos son marca registrada.